Break the Cupo tambien que cuevo un millon Un millon No tiene cupo para nos Para nos Con nuestro tal hora Come yo Si un wadi gingo queda guajaba Queda guajaba Me yo No tiene cupo para nos Vacila, vacila, vacila Minos que tiende Cupo tambien que cuevo un millon Ahora nos tiende No tiene cupo para nos Tu re de mira Con nuestro tal hora Come yo Trame plachi Va a fiesta y sin wadi gingo queda guajaba Minos que tiende Cupo tambien que cuevo un millon Ahora nos tiende No tiene cupo para nos Vacila, vacila Tu re de que queda clara Paraguay, paraguay Come en esta domina Así bopeque y paralítico Porro conocen el antacíntico Eres to uno y ti no tiendo Guari becesco y tu único Sin cubo que voy a comer tu baila Vaya que tu el grima Cari con papaya Rompor para nos No hay nada 28 pa que pa echa paina Tu re de tu paraguay Su fan cake dar Duna na ma Que papi ma Que taima A tu no que te tip Tu re de tu paraguay 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 Esta domina Tu va strap Ningét buong minimétude Feals pero garrí barote sin lag non stop more cash on sex is a bitch all I get left shoo shoo fuck off me get paper botan bekeb me te rappo botan bekeb me te rappo botan bekeb me te fames de mintan nie get no fame no fans on show ese de lo que se dio aquí bána te focus pa tanto acá túng kete nena nada que trapará banki na tata ma get up awok kete soro pa stack up túr dié den káyete letra pa túr bíferé di bosa con tabec no ayame cobalt chico pepsi madrú garrí barote na bong heavy dry tape kíta sed bb henni si tinko sa emes en da scary si tinko sa emes en da scary scary mi no que tende cubo tan bekeb me keb umion ahora nos ende no tiende cupo para nos túr de mira con los turtas lora comi show tra mi plachi va fiesta y sin wari kenku queda guá mi no que tende cubo tan bekeb me keb umion ahora nos ende no tiende cupo para nos vacila vacila túr de que keb de clá para guá para guá con la enesta domina tu rende que keb de clá ribemone y turti un poquete atras un poquete se follow o picasso vengo candela te arrementa no cap no cap no bitch nigga no snake no snake no strange nigga quacky nigga queda guamizos tali crumiceno queda guamino arrementa bustali banco matico y en cama precio en cero dale duro estilo pero entrativo si enquebo fue chiquito me ta fresco mi no que tende cubo tan bekekew umion ahora nos ende no tiende cupo para nos túr de mira con los turtas lora comi show tra mi plachi va fiesta y sin wari kenku queda guá compó tan bekekew umion cupo umion no tiende cupo para nos vacila vacila tú rinde que quedo clá paraguá paraguá ponen esta domina break 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 break